14 años hacía que no se celebraba un congreso sobre mujer y discapacidad, un encuentro internacional que se recupera en Ávila gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, CERMI y Plena Inclusión con el objetivo de convertirlo en referente en materia de discapacidad. Sois más de 550 congresistas los que estáis participando de una manera activa. Y además este foro de encuentro va a ser una referencia inexcusable para abordar cualquier tema que pueda surgir en materia de mujer y discapacidad y que sin duda vamos a abordar desde las diferentes dimensiones que puedan tener incidencia en la vida de las mujeres con discapacidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, educativo, sanitario, política, institucional, en definitiva desde todos los aspectos. Un congreso de calidad también por el alto nivel de los ponentes, por su prestigio, por su experiencia, que sin ninguna duda avalan este encuentro de carácter internacional. Entre las ponentes destacan mujeres expertas en discapacidad de América Latina, la vicepresidenta de Inclusión Europa o la deportista paralímpica Lía Bill, entre otras personalidades. Durante dos días debatirán sobre la realidad problemática y necesidades de las mujeres con discapacidad. Gracias por ver el video.